Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están chichón el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión te traigo algunos cuantos motivos del por qué deberías dejarte crecer la barba si aún lo estás dudando, lo estás contemplando pero no estás completamente seguro de si dejarte crecer la barba o no quédate conmigo durante todo este video porque te garantizo que después de que veas todo el video te voy a convencer con varios motivos del por qué debes dejarte crecer la barba el motivo número uno es porque la barba es considerada un símbolo de virilidad y masculinidad lo que es un atractivo para muchas mujeres, así que creo que tener barba te hace ver más masculino y también más viril y si consideramos el punto de que para las mujeres les hace atractivo, ¿qué más podemos querer? si tienes aún cara de bebé, la barba puede ayudarte a quitarte esa cara de niño tierno, sensible y darte la cara de todo un hombre también la barba puede agregarte unos cuantos años más, este punto puede ser algo positivo o negativo ahora sí que depende de cada quien, una persona con barba es tomada en cuenta con mayor seriedad ya que la barba da la imagen de ser alguien maduro y responsable también la barba puede darle cierta definición a tu rostro, resaltando u ocultando ciertas facciones de él créeme, cuando digo que la barba es el maquillaje de los hombres, es el maquillaje de los hombres para ocultar lo que no nos gusta la barba puede ayudarte a ser más guapo incluso aunque no lo seas dejarte crecer la barba te agrega aproximadamente un 40% de atractivo, aunque no lo seas y por último, si tienes el cabello largo, la barba será el combo perfecto para lucir increíble o para lucir como Jesus y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, fue algo video corto, rápido, fácil, sencillo, práctico por si por ahí tenías dudas de si tener barba o no o por qué muchas personas se están obsesionando con la barba últimamente pues aquí tienes algunos puntos referenciales, si tú tienes más puntos o más por qué dejarse crecer la barba déjenme aquí abajo en los comentarios y así nos retroalimentamos todos y también podría hacer una segunda parte de este video con sus comentarios que ustedes me estén dejando en este video así que ve y déjame acá abajo si crees que hay más motivos por los cuales todos debemos dejarnos que se la barba recuerda que si te gustó este video, ya sabes que hacer, dale like, no olvides también suscribirte a este canal porque te vas a perder de muy buen contenido y si no me crees, lee los comentarios y vas a ver que todos opinan muy bien de este canal recuerda activar esa campanita de notificaciones para ser parte del ejército muchachones ya eres parte, déjame acabar con los comentarios si tú fuiste de ese ejército de muchachones de hueso colorado que deslizó la notificación en el momento que la recibió y se vino a ver este video recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo también abajo en la descripción Twitter, Facebook e Instagram donde en todas estoy en constante contacto con ustedes y también en mi Instagram pueden estar más contacto conmigo a través de mis fotografías donde en los comentarios de cada una de mis fotografías después de que le diste like te estoy respondiendo ahí la pregunta que me tengas recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck